¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Vamos a pasarlo bien! ¡Arriba! ¡Espectacular! ¡Arriba! ¡Vamos, señorita! ¡Vamos! ¡Vamos, señorita! ¡Arriba! 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 ¡Vámonos! ¡Arriba! 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 ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que sea una noche espectacular! Bueno, bueno, espectacular va a ser esta noche, ¿sí o no? Y es que esperamos a Kiara. ¡Un aplauso para ella! A ver, Laura, tú eres la fan número uno, ¿no? De Kiara, sí. Cuéntanos algo de Kiara. Va, adelantanos algo. Bueno, pues, acoso sin que lo hace poquito, mala costumbre, y a mí me encanta. ¿Sí? ¿Cómo hace la canción? Porque no sé, no la he escuchado, no nos la han pasado. Que la cante. ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? A ver. La cante. A ver, a ver, a ver, sí. Y dice... Toma, coge el micro. Qué mala costumbre hacer como si nada, cuando las dos sabemos que las cosas se hablan. ¡Guay! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Bueno, tenemos al Gister preparado. La rumba también está siempre en este programa. ¡Un, dos, tres! ¡Antonio, The Family Gister! ¡Vámonos! ¡Arriba la rumba! ¡Vámonos! 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 El pum pum tiene esa niña y a esa niña quiero yo Cuando pasa por mi lado y me enseña el bombón Mueve la cintura pa' arriba y pa' abajo Ella solo quiere que le coma el gato Mueve la cintura pa' arriba y pa' abajo Bravo Abrazos, besos, no te muevas, no te muevas, no te muevas Magic Ramy, un aplauso para él, le pondrá magia esta noche Claro que sí Tienes un número preparado para ella, para Kiara Sí, hoy tengo un número preparado para Kiara, sí ¿Ah, sí? Sí, hoy voy a conseguir dejar la mente en blanco de Kiara No me digas Sí, sí, sí La verdad que sí, a ver, yo creo que va a salir bastante bien esto Palabra de Magic Ramy, un aplauso para él, vámonos La propuesta de esta noche es esta Buenas noches, en este rincón de recuerdos donde pasan todos los personajes hacemos, no sé, un gran recuerdo a OT ¿Qué te parece? Desde esa última edición hasta la primera que fue también, parecía la más importante pero parece que esa última también va a ser muy importante por el fenómeno fan y por todo Y tanto que sí, en su programa siempre usted recuerda a todos los grandes artistas Antonio, tú no pasaste por ningún concurso No, no, no tuve la sorpresa Aquella época no había en esos concursos, claro No, 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 aquella época no Imagínese, yo, como siempre digo, mi primer disco yo lo hice con 13 años y no había academias, ni concurso, ni nada Parece ser que Kiara desde los 6 años que canta, ¿eh? ¿Qué te parece? No te veo muy animado, ¿eh? Recordaremos dentro de un momento que esta noche también Soraya de otra edición está aquí pero, a ver, ponle rumba Que yo me voy a mi casa 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 ¿Nos vamos, señor Rubira? ¡Nos vamos! Soraya, esta noche también en este programa Eso nadie te lo quita Ábrelas hoy y ya verás Siempre nos queda algo de brillo en la mirada Abre tus ojos y verás Te tengo una invitación Y que me pongo Ponte feliz Y que me llevo Llévate a ti Y adónde queda Ya estás ahí Es una vida Y es para ti Te invito a una fiesta Celebra la vida Te invito a bailar Que así las penas se te olvidan Te invito a una fiesta Eso... Bravo, fuerte aplauso para Soraya Arriba, arriba, arriba Que no para el ritmo Vámonos ¡Astersti, arriba, arriba, arriba! ¡Vámonos! Le doy, arriba, arriba ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, amigo! Bravo ¡Vamos! 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 ¡Un aplauso para eso! ¡A ver, fijaros, eh! Un aplauso, ¿no?, para Joan Quiles. Lo que hace el baile del Patip Ballet de la ciudad de Barcelona. Su pasión por el baile le hace bailar, aunque tenga el brazo... ¡Vámonos! Es roto, no es roto del todo, pero... Pero casi, ahí va. Y, claro, mientras no falte una pierna, a bailar. Bueno, tengo dos y el otro brazo, ¿no? ¡Vale! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos los campeones! ¡Sarito! A usted también le va a tocar bailar, ¿eh? También, pues bailamos. Caldo de Enrique Tomás. Y vas con el caldito. Había ganas de esto, ¿eh? Había ganas de esto. ¿Queréis caldo? ¡Sí! Está exquisito. ¡Exquisito! Bueno, bueno, pues nada. Lo mejorcito. ¡El caldo va galentando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No, lo vamos a pasar bien! Están esperando ellas, ¿no? A Kiara, seguro, ¿no? Sí. Ah, ¿y qué me quieres decir de ella? Nada, que... ¿Se merecía haber ganado? Posiblemente. Posiblemente. Sí. ¿Y tú qué dices? Yo creo que tendría que haber sido la ganadora sin duda. ¿Tendría que haber sido la ganadora? Sí. ¿Tú también piensas lo mismo? En el top 3, por lo menos. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? A veces triunfan algunos que no han ganado ningún premio. O sea que... ¡Vamos a esperar que triunfe mucho! ¡Arriba, mira! Vamos a la presentación y me voy con ella. Hoy, en Tony Rovira y tú, Kiara. Viene para hablarnos de su próximo single que se publicará en breve, titulado Malas Costumbres. Kiara es una cantante innovadora, resaltando con géneros como pop-pop, rock, soul, entre otros. Así, recibimos a Kiara con un fuerte aplauso. Los días en los que el reflejo del espejo me dolía, en los que contigo como has... ¡Y recién legada! ¡Un aplauso pues para ella! ¡Buenas noches, Kiara! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué euforia que hay aquí, no? ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Bueno! Es que tú provocas, ¿no? ¡Pasión! ¡Al caminar! ¿El cómo? ¡Al caminar provocas pasión! ¡Ay, qué guay! ¡Qué ilusión! ¡Sí o no! ¡Vienen todas estas chicas jóvenes y chicos para verte! ¡Qué guay! ¡De toda edad! ¡Qué alegría! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! ¿Qué tal al salir de OT? Pues muy bien, la verdad es que súper contenta. Como aún asentándome un poquito, pero muy bien, la verdad. Allí hay algunas chicas que decían que igual les hubiera gustado que hubieras ganado tú. ¡Buah! Pues mira, hubiese sido guay, pero también estoy muy contenta con lo que he hecho, la verdad es que estoy muy contenta de ello. Y yo creo que ya hice todo lo que tenía que hacer ahí dentro. Como que todas las actuaciones fueron un poquito diferentes entre ellas. Entonces, salir, cuando salí, pues estuve feliz. Yo creo que lo importante no es ganar. Totalmente. Lo importante es participar. Exacto. Y después proponerte un camino y seguir ese camino, luchando. Totalmente. Y trabajar, y lo importante es la música al final. Claro, porque aquí han venido muchísimos desde la primera edición y quiero decir, pues algunos no ganaron y son tan importantes como desde la primera, ¿no? Exacto. Por eso, lo importante. El visual se hizo muy importante y no ganó. Exacto. Totalmente. O sea, ¿tú desde cuándo las seguías las ediciones C.O.T.? La verdad es que no las he seguido mucho en general en toda mi vida. No. Sí que las más recientes, las del 17, 18, 20, sí que las vi por encima. Siempre sabía un poquito, pero no sabía, nunca me había realmente como puesto a seguir una edición muy a fondo. ¿Y cómo fue que participaste? Pues fue mi madre realmente que como que me convenció. Sí, porque yo no quería… Era tu manager también, ¿no? Bueno, no es como mi manager. Bueno, ahora ya es cierto que no, pero siempre como que ha sido la que me ha apoyado, me ha empujado. Siempre era la que venía conmigo a las bolos de Menorca, me conducía. Bueno, ahora ya, el año pasado ya empecé a conducir yo, pero cuando tenía 15 años me montaba todo el equipo, me ayudaba con el repertorio. Era como todo, ¿no? Pero sí, mi madre fue la que me dijo que me apuntara y yo, claro, estaba pensando, no voy a presentarme porque no voy a entrar. Como yo estaba tan convencida de que no iba a entrar, que dije, ni siquiera lo pruebo y ya venga, va, pruébalo, pruébalo, que nunca lo sabes. Y mira, al final, mira al final cómo fue. El no, yo digo que ya siempre lo tenemos. Vamos a ver si podemos ganar en el sí, ¿no? Totalmente. Pues mira, con eso, eso es una cosa que me voy a quedar para siempre. El hecho de que, mira, el no, ya lo tenemos así que probamos. Siempre probad. Y gracias a eso, ahora tenemos una canción, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama la canción? Mala Costumbre. Mala Costumbre. Mala Costumbre. Pero aún no, creo que hasta... No ha salido en todas las plataformas aún, sale el viernes 3. Hasta el día 1, ¿no? Exacto, el día, ay, 3, ¿qué digo? El 1 del 3, exacto. Hasta el 1 del próximo mes, que es ya. Exacto, en un par de días. Nada, ¿y qué? ¿Qué crees que va a pasar? ¿De qué nos habla, pues, Mala Costumbre? Mala Costumbre nos habla un poquito de, pues, la mala costumbre de ir volviendo a gente que no nos hace bien, ¿no? Un poquito es esa mala costumbre de, pues, luchar la cabeza contra el corazón y de recaer, básicamente, con malas costumbres. Darse cuenta, quizá, de esas malas costumbres. Sí, pero a la vez no quiere darse cuenta, así que es un poquito eso la canción. ¿Ah, sí? Sí, un poquito no quiere darse cuenta, pero decir que tienes que darte cuenta, ¿no? Mala costumbre de amar, quizá, a quien no se lo merece. Exacto, cosas así, exacto. Hay muchas malas costumbres, ¿no? Tenemos muchas malas costumbres, yo tengo muchas. Pero las que más duelen son las de amor, ¿no? Totalmente, totalmente, son las que más duelen, porque la de ser desordenada tampoco me duele tanto. ¿Y entonces qué? ¿Se van a identificar o no las personas con...? Espero que sí, yo siempre lo que he querido es que mis canciones sean canciones que todo el mundo se pueda identificar y que nos hayan pasado realmente a todas. Esas rollo, dramas como que nos hayan pasado realmente a todas y que todas nos sentamos súper identificadas con... Como que alguien la escuche y diga, guau, parece que me la he escrito a mí. Eso es guay, porque yo cuando escucho canciones y parece que me la han escrito a mí, es como que guay, que bien. El videoclip ya lo has rodado o aún no? Exacto. ¿Ya está todo? Sí, 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 sale también con el single el 1 de marzo, sale todo junto. Entonces el videoclip también es muy chulo. ¿Estás contenta? Es divertido, sí, es divertido sobre todo, el vídeo es... Es el primero que haces, digamos, el plan profesional, ¿no? Sí, es el primero. Y es chulo. Hay vídeos que colgabas tuyos en tus redes, pero aquí ya es otra historia. Exacto, eso no tiene nada que ver, no. Esto ya... Pero sí, muy guay. ¿Y ahora qué, las islas? ¿Os has dejado o no? No, 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 estoy yendo cada semana, porque claro, yo salí hace tres semanas ahora, entonces estoy yendo cada semana un par de días y así pues también me ayuda, porque me ayuda a poner la cabeza como en otro sitio, ¿no? No estar todo el rato con el universote y estar un poquito también en la vida normal. Saludamos desde aquí a todas las Islas Baleares que nos ven a través de Zigui y nada, que es un lugar maravilloso, Minorca, ¿no? Sí, es maravilloso, es mi casa. Con una barquita, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y adentrarse en el mar. Y estar tranquilo en el mar. Es una inspiración para canciones, ¿no? Sí, la verdad es que sí, alguna canción me ha inspirado en la isla, porque es tan bonita que no puedes, no realmente basarte en su belleza. ¿Y ahora qué estarás, en Barcelona o en Madrid? No tengo ni idea, no tengo ni idea. ¿No tienes ni idea de lo que será de ti? No, la verdad es que ahora mismo estoy entre tres sitios, entonces ni idea. Espero que, es que no lo sé, porque estoy muy contenta en todos los lugares y estoy también en Barcelona también. Pero para mí lo más importante ahora es también hacer música, es seguir formándome musicalmente y también hacer música ahora mismo. Eso es lo más importante y a ver dónde puedo hacerlo mejor. Eso es lo que tengo que balancear, a ver dónde puedo hacer eso de la mejor manera, de la manera más productiva, ¿no? Y aquella niña de seis años que ya cantaba, no podía imaginar, ¿no? No. Que algún día pasaría algo tan mágico como participar en una edición así, tan espectacular. Exacto, para mí es muy fuerte, o sea, pensar... Siempre digo que me encantaría volver atrás y como decir, si ahora misma esta versión de mí supiese que todo lo que ha pasado, ¿qué diría? Como incluso volver al principio de OTA, al principio de la edición del 21 de noviembre, en plan volver ahí y pensar cómo explicarle un poquito a nuestras versiones, a nosotros 16, lo que ha pasado en estos tres meses, creo que fliparíamos. ¿Hiciste buenos amigos? Muchísimo, muy buenos amigos. La verdad es que estoy muy contenta. Y aprendiste mucho. Aprendí un montón, no solo a nivel musical y a nivel artístico, sino también a nivel personal. He crecido mucho, creo yo, ahí dentro. Bueno, y ahora, ya que nos ven en casi toda España y algunos países de América, en América no sé si vais a ir, pero hay una gira con Barcelona, Sevilla, Granada, Zaragoza, Madrid, Valencia, Puerto de Santa María, yo qué sé... Muchísimos, muchísimos lugares. Empezamos el 27. Me ha sido espectacular, ¿cuándo comienzas aquí? El 27 de abril comenzamos en Bilbao y a partir de aquí, pues nos recorremos todos los sitios que acabas de decir y con muchísimas ganas porque además son sitios muy, muy, muy espectaculares que creo que ninguno de nosotros nunca se hubiese imaginado ir. Será mágico, ¿no? En escenario, me imagino, grandiosos porque irá mucha gente. Sí, y además canciones que nos encantan, que nos encanta cantarlas y que nos han acompañado en momentos tan guays. Entonces supongo que cantarás versiones, más tu tema, más no sé si alguna cosa nueva. Supongo que las canciones que cantamos en el concurso, las versiones de las canciones que cantamos. Esta espero que la cantemos. A ver, a ver, cómo va a hacer. ¿Qué recuerdo tienes con esta? Esta, pues esta fue como el punto de inflexión como de mi programa, fue como que crecí mucho con esta canción porque me representaba al 100% lo que decía. Y entonces esta sería como la canción que me hizo crecer muchísimo. De todas maneras, tu inquietud es grande porque ya participaste también en Got Talent, ¿no? Sí. Tuviste dos pases de oro. De Lune y del Gran Risto, que eso es muy difícil, ¿no? Sí, fue muy guay eso. Con 15 años, además, fue muy guay. Las cosas así son como cosas que vas a recordar para toda la vida. Gracias a mi paso por Got Talent, como que yo ya, ese paso por ese concurso, me realmente hizo dar cuenta que yo quería hacer música siempre. Aquí era como mi camino. La voz, que también estuviste la voz, ¿lo reafirmó? Sí. ¿La voz te lo reafirmó? Sí, totalmente, me lo reafirmó. Fue como, venga, va, tengo que ir a por todas. Y entonces ahora es como, qué guay. ¿Y cómo era Laura Pausini? Muy guay, muy divertida. ¿Es tan divertida como parece? Es muy divertida. Sí, 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 sí. Bueno, un ejemplo para seguir, ¿no? Exacto. ¿Y humilde? También. Porque eso es muy importante también, ¿no? Sí, es súper importante. ¿Sabes? Yo he aprendido que todos los grandes, grandes, desde la Monsrat Caballecan estado en este programa, son muy humildes. Y lo ponen Rafael, Miguel Bosé, lo ponen todo muy fácil. Sí, pues eso es lo importante. Dices, pero Pausini, si eres tan importante, si eres un personaje internacional en el mundo, una disciplina, un ejemplo a seguir en la vida. Totalmente, sí, pues sí. Al final lo importante es la música, eso es lo más importante. Bueno, ¿qué te parece? No podemos perder ese foco. No sé si vas a coger un avión o qué vas a coger dentro de nada, por eso nos vamos un rato al cabaret. Perfecto. ¿Te gusta el cabaret? Sí, me gusta, sí, me gusta muchísimo. Eso es un teatro. El musical que ahora ven cabaret me encanta. Mira, un teatro, circo, cabaret, no sé, ¿cómo llamar? El pequeño rincón del arte. Qué guay, qué chulo. Mira, síganme a través de las redes sociales y opinan y enseguida entran. Me imagino, me imagino aquellas playas de Menorca, no he estado nunca, he estado en Mallorca, he estado en Ibiza, pero he estado en Menorca. Pero me imagino ahora mismo que estamos en esa hermosa playa, ¿sí o no? Y que hemos alquilado una barca y nos adentramos en el mar. Vemos a nuestro lado las gaviotas, escuchamos el cantar del mar, el sol acaricia nuestra piel. Y en un momento por nuestra mente pasan infinidad de recuerdos, de deseos, aquellos deseos que tenemos, de encontrar quizás a esa persona soñada que puede ser nuestro gran amor. Y poder escribir, en ese blog que deberíamos llevar todos, poder escribir allí, ¿cómo te gustaría que fuera esa persona? Y ojalá el que está arriba tenga en cuenta que nos merecemos en ese destino, caminar con el amor. Seguramente que ella, sus canciones nacerán de su experiencia de vivir en su tierra, de aquella gente de Menorca, del aire, de todas aquellas cosas que tienen en definitiva cada lugar. Podemos decir Menorca, pero podemos decir Barcelona, como podemos decir otro lugar, ¿no? En cada lugar hay unas costumbres, hay una manera de ser y de sentir que nos ayuda a encontrarnos, a ser nosotros y a disfrutar de algo tan importante como es la vida. Seguro que ella ha aprendido mucho de su gente, de sus tierras, de su familia, de sus amigos y todo ese mundo de emociones, de sentimientos que alguien en ella los va a llevar, los va a llevar a cabo en su arte y sus canciones reflejarán todo ese sentir. Es una maravilla que seamos consecuentes con el lugar en que estamos y qué es lo que queremos hacer y qué es lo que debemos hacer en este camino que nos han regalado de vivir. Por eso hoy en ese Teatro Circo Cabaret, todos los que estamos aquí, vamos a disfrutar muchísimo de ver cómo entra ella, ¿sí o no? Vais a recibirla con un gran aplauso, antes va a sonar la música y su voz en el aire del cabaret. ¡Un, dos, tres! ¡Que entre Kiara! ¡Arriba ese aplauso! ¡Más fuerte! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¿Te gustaría tirarte? No, muy claro. Mira, 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 así, ya sientes la sensación de que te tira. ¿No? ¿No te tires? ¿Sí? ¡Hola! Haría una voltereta, pero llevo falda. ¿Harías la voltereta? Pero llevo falda, pero si no la haría. ¡Anda! Estás en forma, ¿no? Un poquito acróbata soy. Aguántate. ¿Pero qué pasa? ¿Que haces gimnasia? Antes hacía hace muchos años, cuando era pequeña y cuando era adolescente, pero sí. ¿Cuántos años tienes? Ya sí se puede saber. Yo ahora 19. ¡Cabien, es muy joven! Pero cumplo 20 en dos semanas. ¡Felicidades, ¿no? ¿Qué signo eres? ¿Qué? ¡Viva, viva! Dicen. ¿Qué signo eres? 50. ¿Tú qué eres? Yo soy Libra. ¿Libra qué día? 20. ¿De octubre? De octubre, sí. ¡Ah, guau! Casi. He olvidado el año. El año no te lo puedo decir porque no sé, no me acuerdo. ¿En qué? Pues yo 20 en dos semanas. Entonces eso. Pero sí, antes hacía acrobacias y entonces en la academia a veces me cogía por hacer acrobacias. Y pues a la gente le hacía. Muchas gracias. ¿Sabes que en este trapecio se ha subido, perdón, David Bustamante? Y ha cantado y ha cantado y dijo, qué guay es cantar desde aquí arriba. Normal. Mario Vaquerizo. Si lo hubiese sabido, no me hubiese puesto falda y hubiese hecho una moteleta. No, no, no. No hagas nada, no vayas a dañarte y luego vayamos a estropear la gira. También tienes razón. Tienes cosas muy importantes por delante que no puedes dejar de aprovechar. También tienes razón. Yo digo que seguro que en tus canciones habrá todas estas vivencias, toda esa magia que hay en tu tierra. Qué guay. Sí, totalmente. Es que Menorca. ¿Tú has sido alguna vez? No, he estado en Ibiza, les contaba en Mallorca. Pues Menorca es muy bonita. Palma. Es de las más bonitas. No voy a decir la más bonita porque si no, los mallorquines y los ibicincos y los también los de caballera, que no sé si cuentan, van a decir algo, pero Menorca es muy bonita. ¿Sabes quién me enseñó a querer Menorca? ¿Quién? Un gran locutor de radio, Pepe Antequera, que hacía los soléis de la canción dedicado a la música. Esos festivales, ¿no? Esos festivales que hacían antes algunas emisoras de radio, como ahora hay los 40 y hay la cadena Ciel, que también hace los 100. No sé cómo se llama, ¿no? Y entonces él iba a Mallorca y pintaba. Ahí a Mallorca, Menorca. Claro, es que el paisaje de Menorca es muy bonito. Y además se ha preservado muchísimo porque hay muchas leyes que como que no permiten que se urbanicen muchas partes de Menorca. Y por eso como que es un paisaje super natural. Bueno, bienvenida al cabaret, ¿sí o no? De nuevo. Te queremos. Mucha suerte. Espera, espera, espera. Arriba, mira. Escucha. Mira, hay una cantante que te gustaba mucho y te sigue gustando tanto. ¿Sí? Es un... ¿Quién? ¿Maria Carey? ¿Maria Carey? Sí, exacto. ¿Qué ha representado para ti? Mira, hay una canción. Es que es guay, mi canción favorita. ¿Ah, sí? ¡Mírala, mía! ¡Maria Carey, mírala! A ver si la podemos ver, amarillazo. ¿Ya sabes? ¿Ya sabes? Dos, dos más. ¡Va! ¡Eres la reina del cabaret! Tú colgaste, ¿no? ¿Eh? ¿Colgaste un vídeo también? Supongo, creo que sí, porque la canto muchísimo. Es como mi canción favorita. Estabas cantando con otra chica, lo he visto, no sé quién era. A lo mejor. ¡Ah, mira, sí! Con mi amiga Indigo. Ajá. ¿Quieres que lo dejemos respirar? Sí, queréis. ¿Cuánto hace de esto? Como queráis. Estamos en febrero, pero sí, os habéis. ¿Cuánto hace de esto? Esto, 2021, 2021, sí. Diciembre, hace como dos años. Pero digo que, aunque dices que estamos en febrero, Navidad puede ser cada día. Navidad puede ser todo el año por mí. Claro. Para mí lo es. Porque eso de que la gente se acuerda de las costumbres buenas de Navidad solo una vez al año, ¿no? Totalmente. Es mucho mejor que Navidad sea todo el año. ¡Os lo dice ella, Kiara! Ahora, presentarte, ¿no? Gracias. ¿Te gusta la magia? Sí, pero a veces me agobia porque quiero saber el truco. Te presento un gran mago. Está bien eso. Yo quiero que me digas tus secretos. Bueno, a ver, los secretos de los magos tienen que estar guardados. Pero si me convierto en maga... Si te conviertes en maga, sí, claro, te explico todos los secretos que quieras. Pero yo te voy a decir que soy maga ahora mismo y me las cantarías. Bueno, se podría hacer ahí un... Vale, yo soy maga. Vale. Pues luego, luego vamos a ver qué pasa. ¿Te gusta la rumba? Ahí está un gran rumbero. ¡Ay, qué guay! Antonio de Family Geisters. ¿Te gusta la rumba o no? Sí, me gusta, me gusta un montón. Claro que sí. Me gusta. Además, tengo una canción que como que un poquito va mal ahí. Pero no es nada comparado con lo que haces tú. Pero sí que está un poquito basada en la rumba. Muy bien. Pero no tiene nada que ver en blanco. Miren, miren, escucha, escucha. ¡Súbela! ¡Chau! ¡Chau! ¡Bailala, bailala! ¡Chau! ¡Bailala! Es la rumba del Antonio que hiciste cantar. ¡Bailala, bailala, bailala! Es la rumba del Antonio que hiciste cantar. ¡Bailala, bailala, bailala! Es la rumba del Antonio que hiciste cantar. Te canto esta rumbita. ¡Para que pueda bailar! ¡Bailala, bailala, bailala! ¡Bailala, bailala! ¡Bailala! Es la rumba del Antonio que hiciste cantar. ¡Bailala, bailala, bailala! En la rumba de Antonio que si te cantará Baila, bla, bla Un aplauso para ellos Siéntate Antonio, siéntate ¿Has visto? Esto es rumba Wow, me encanta Me encanta Gracias ¿Sabes que tienes aquí una fan que dice que es la número uno? ¿En serio? Tuya, y que ya sabe la canción No sé si se va a atrever ahora A ver un poco como me has cantado antes Delante de ella ¿Cómo hace su canción? Ay, qué guay Imagínate Qué mala costumbre Hacer como si nada Cuando las dos sabemos Que las cosas se hablan ¡Qué guay! ¡Qué guay! Ay, qué ilusión ¿Qué sientes ahora al estar delante de ella? Qué guay ¿Estás nerviosa? Te quedo súper bien Te puedo dar un abrazo ¡Bravo! ¡Qué guay! 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 Ha sido una buena amiga para ti Salma ¿No? Sí, totalmente Totalmente Salma ha sido súper buena amiga en la academia Me cuido un montón ¿Qué te ha dicho de tu canción? Que le gusta un montón Y de hecho la está cantando muchísimo ¿Ah, sí? Pues mira, vamos a recordarla Cuando estuvo aquí hace pocos días Pues nada, yo he sacado La Mirá, que es un bolero flamenco urbano, que es un poco el resultado de todo lo que aprendí en la academia, de todo lo que llevaba y aprendí de casa. Y es una presentación de lo que espero que sea una carrera larga y que va a ir por ese camino. Y es una presentación de lo que espero que sea una carrera larga y que va a ir por ese camino. Y con eso en la mañana me tiras de todo... Bueno, ¿y qué me dices de su canción? ¿De la canción de Salma? Claro. A mí me encanta esa canción. Me encanta porque me acuerdo también cuando la empezó, cuando estaba en la academia y la verdad es que es un tema súper chulo. Yo creo que también va a tener mucho éxito, ¿no? Ella la está teniendo, ¿no? Salma es fantástica, es una de las personas más músicas que he conocido nunca. Es súper músico y muy inteligente musicalmente y también emocionalmente súper inteligente. A mí me ha ayudado un montón. Me hizo de madre ahí dentro, en la academia. Bueno, y ella creo que también ha vivido un ambiente donde aman muchísimo al arte, ¿no? Sí. Decía de su familia y tal. Bueno, totalmente. En tu casa, bueno, había... Sí, en mi casa también amábamos un montón la música, pero no creo que tanto como en su casa. Yo como que soy la primera realmente en tocar la música como tal de mi familia. Antes el resto no son tan musicales, digamos. Y tu estilo será como esta canción, pop rock, ¿cómo lo titulas tú? Más o menos, es como un pop rock desenfadado, juvenil, así, divertido. Para mí eso es como mi género. ¿Sí? Sí, y también algunas baladas. ¿Tienes ganas de, como tienes que irte pronto, tienes ganas de ver el mago? Sí. Y que me cuentes, señor presidente. Pues esta es, no la presentación, pero unas imágenes de él con su espectáculo. Más y Rani. Más y Rani. Bueno, Kiara, hoy voy a intentar dejar tu mente en blanco. Vale. ¿Alguna vez has conseguido tener la mente en blanco? No. ¿No? Pues solo le vamos a intentar. Además, soy un poquito nerviosa, así que no suelo tener la mente en blanco. Bueno, pero mira, se me ha ocurrido una idea. Como me has dicho que quieres ser maga... Sí. ...vas a hacer todo el truco, ¿qué te parece? Vale. Sí, mira, te voy a pedir que te pongas aquí a mi lado y, Kiara, yo hoy he traído esta baraja, ¿vale? Vale. Pero no la vamos a abrir hasta el final porque es una predicción. Ok. ¿Sí? ¿Sabes lo que es una predicción? Sí. Sí. Entonces, la predicción la vamos a volver a guardar en el bolsillo. Ok. Súper importante. Voy a necesitar que copies lo que voy a hacer yo. Ok. ¿Sabes qué has hecho? No. Has separado rojas y negras. Aquí hay las negras y aquí hay las rojas. Donde tú quieras. Vale, negras y rojas. ¿Sí? Ok. ¿Dónde tienes las rojas y dónde tienes las negras? Las rojas y las negras. Vale, ¿rojas o negras? Rojas. Vale. Aquí tenías las rojas, ¿verdad? Mira. ¿Sabes qué has hecho? He tirado las rojas. Muy bien, Kiara. Vale, seguimos. ¿Ahora qué hemos hecho, Kiara? Abierto las negras. Vale. ¿Cómo las hemos separado? En tréboles y picas. ¿Dónde tienes tréboles y dónde tienes picas? Tréboles y picas. Vale. ¿Tréboles o picas, Kiara? Picas. Sí, pero ¿quieres tirar las picas o te quieres quedar con ellas? Me quiero quedar con las picas. Vale. Entonces tiramos los tréboles. Vamos bien, vamos bien. Picas. Mira, vamos a hacerlo más rápido, ¿vale? Porque hay muchas cartas de picas. ¿Cuál quieres de todas las picas? El cuatro. El cuatro de picas. ¿Sí? Fíjate que hay 52 cartas, ¿vale? Sí. Quiero que cojas el cuatro de picas con una mano y las otras las tiras. Vale. ¿Qué te ha parecido esto? Guay. ¿Sí? De momento no tienes la mente en blanco. No. No, no. Vale. Pues ahora te voy a pedir que me des ese cuatro de picas. Vale. Y dentro de la baraja, el cuatro de picas estará dado la vuelta. Vale. Fíjate, porque traía esta predicción, Kiara. ¿Puedes apuntar? Fíjate muy bien, Kiara, porque todas las cartas, todas, todas están boca arriba, todas y cada una de ellas, excepto una única carta que está girada, solamente una única carta, que es ni más ni menos que el cuatro de picas. No, 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 pero no ha dejado tu mente en blanco todavía, pero es que yo estaba tan seguro de que ibas a elegir el cuatro de picas, Kiara, porque toda la baraja estaba, toda, 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 estaba en blanco. ¿Qué? Ahora sí, hemos dejado tu mente en blanco, Kiara. Sí. Pues, bueno, las he hecho tú todos, es decir, yo no he elegido ninguna carta. Pero, ¿y lo podríamos volver a hacer y elegir otra carta? La magia ha sido tuya, Kiara. Yo no he hecho nada. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Hacer otra? ¿Otra vez, no? Solo había una carta, o sea, todas las demás estaban en blanco. ¿Y cómo sabías que yo iba a elegir esta? Porque yo tenía una predicción. ¿Y cómo habías hecho esa predicción? ¿Cómo me ha salido? Gracias a ti, o sea, tú has ido eligiendo, has ido tirando lo que has querido. Podrías haber elegido cualquier otra carta de 52 y has llegado hasta esa, Kiara. Sí, es verdad que me has dicho que quieres pillar el truco, ¿eh? ¿Pero tú me has leído la mente o algo? Aprender la magia. A partir de hoy... ¿Me lo puedes contar? Luego, luego, luego. Ya verás. Cuéntaselo. Mientras, nada, un segundo. Ella, Aitana y Ana Aguirre también de OT en este programa. Muchísimas gracias por invitarlo. Me parece, la verdad, un programa súper bonito. Sí. Súper original. Sí. Y de verdad, Jope, ojalá dure muchísimos, muchísimos, muchísimos años más. Lleva 19, muchos, muchos más, muchos más, no sé si aguantaré, pero bueno. Hombre, creo lo que aguantaré. Como de la canción del Duodinamico, no, resistiré, ¿no? Yo no quiero nada malo, no, no, no. En mi vida malo, no, 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 no. Aitana Aguirre. ¡Ala, arriba! ¡Súbela, súbela! ¡Buenos, buen! Bueno, a ver, algo más. No sé, supongo que te querían preguntar cosas y tal. ¿Hay alguien que tenga una cosa muy grande? Venga, que tengo dos minutos solo. Dime. ¿Qué le dirías a una persona que se quiere dedicar a la música o al teatro musical en general? Que lo haz, que lo hazca, que lo haga, que lo haga, porque es súper guay. Es como, tienes que hacer lo que te apetezca, es lo más importante, es hacer lo que te apetezca y si a ti te apetece hacer eso, sigue tu sueño, porque es súper importante, seguir tu sueño siempre. Porque cuando algo realmente te gusta y algo realmente te encanta, ese amor va a traspasar por todo. Por encima de todo. A ti. Bueno, no sé, te veo que eres una persona muy madura, ¿eh? Gracias, muchísimas gracias. Creo que tu mamá te ha enseñado muchísimas cosas, a madurar muchísimo, ¿a que sí? Sí. ¿Y vamos a ir a Inglaterra o no? Porque tú tienes... Cuando pueda, quiero volver a Inglaterra pronto. Porque mi familia fueron en Navidad, pero claro, yo no estaba, yo estaba en la Academia. Entonces me gustaría ir a verles en algún momento pronto. ¿Y también lanzar allí el tema o no? Ojalá. A las costumbres, ¿no? O a otro tema, a lo mejor, porque tengo otros temas también, todos enteros en inglés, que sería muy guay. Bueno, pues ha sido un placer que estuvieras aquí. No sé si tienes algún deseo, alguna cosa que quieras expresar. Nada, muchísimas gracias por invitarme, que ha sido un placer estar aquí, de verdad que muchísimas gracias. Gracias por habernos traído también los aires de Menorca. ¡Qué guay! ¡Viva Menorca! ¿Sí o no? Mucho éxito, mucha suerte. Mira, yo te voy a despedir, pero voy a recordar que también estuvieron ellos aquí, pues a otros compañeros tuyos. ¿Lo sabes o no? Sí. A ver, Suzette, Alex y Omar. Ahí están. Pues mi tema se llama Comboleua, que es un título que está en Swagili y la traducción de este título es Liberados. Y con esto quiero presentarme y expresar la libertad, tanto musical como personal, para que puedas disfrutar tu máximo ser. Enhorabuena, ¿no? Gracias. Te veo feliz y contenta y radiante. ¿A que sí? Gracias. Vamos a hacerlo de mil maneras, ma, 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 ma Mi cine se llama El Modo y es el modo de decirle a la gente que por más que esté el cielo gris y por más que te hayas desilusionado en el amor, puede siempre haber una segunda oportunidad y siempre puede haber una segunda oportunidad tanto personal como profesional en todo. Eso no lo sabemos ver. Totalmente, totalmente de acuerdo. El cielo, la vida, no sé, Dios nos suele brindar oportunidades, ¿a que sí? Totalmente. Para todo el mundo. Para todo, para todo y para todos. Y otro día más y sigo sin salir y el cielo ya no está tan gris y yo me pregunto si se pasa pronto lo de superarte y estar más sin ti Yo tengo dos diplomas, son de desamor, los dos me los gané por ti Porque hijo del duble que fuera mi culpa Y eres la mitad que ahora me falta a mí Pero tú ya no me miras así Me hacía mucha ilusión de repente Porque me gusta, yo siempre he sido muy de colgarme en todos los lados Ah, sí, sí, Daniela, súbela, súbela Tengo que parar, creo que se nos hizo tarde En la terminal, pusiste punto y final Con el cuento a la mitad Y aunque me gusta brindarte Tengo que parar, creo que se nos hizo tarde En la terminal, pusiste punto y final Suena bien, suena bien, ¿eh? ¿Te gusta? Suena muy bien, suena Súbela, súbela ¿Cómo suena, cómo suena, Solboa? ¿Os gusta o qué? Muy bien Argentina dice que sí A ver qué país más hay aquí A ver qué país más Hoy no Pero a veces aquí hay de todos los países Este programa, ¿no? Suena, ¿cómo suena, cómo suena? Perfecta Perfecta, dice Perú ¡Arriba! Oye, que nos vamos a América, ¿no? Sí ¿A que sí? Ojalá Te ha dado subidona, ¿eh? Sí, sí, sí Eso del trapecio ¿A que sí? Te ha dado una ilusión, claro Es que ya lo he visto colgado y digo Tú sabes que a veces tienen prejuicios Pero cada vez que hacemos algo Que no hacemos nunca Superamos algo importante Claro, efectivamente Hay que innovar siempre Claro Claro Bueno, pues espero que esto lo lleves a la práctica Siempre, siempre Cada uno de los días, ¿eh? Hay que estar siempre con esa actitud de innovar Porque de repente descubres cosas Que nadie antes ha descubierto Claro Aplausos para Kiara ¡Arriba! A ver, a ver, a ver Me voy a la publi, no lo pregunto ¿Qué os ha parecido? Súper ¿Súper? Sí ¿Y tú? Muy guay, muy divertida ¿Y tú qué opinión has sacado? Yo creo que es una persona muy natural y muy maja ¿Sí? ¿Y tú? Muy mona Muy mona ¿Y tú qué eres? Preciosa y muy centrada Arriba, 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 arriba Yo me voy al otro lado Nos vamos a la publi Pero antes ¡El caldo! No está preparada Vámonos con el... No sé qué pasa Que nunca tiene el carrito preparado Para servir el caldo Las cosas del directo Las cosas del directo, ¿no? ¡Hala, hala! Ahora, ahora, vámonos Venga ¡Bailando! ¡Bailando con el caldo del rique Tomás! ¡El rique Tomás! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vámonos! ¡Abaja! ¡A la publi! Vamos del rique Tomás Yo creo que en la vida en general Uno se tiene que acompañar de gente buena Uno si se acerca a gente buena Finalmente Las cosas salen mucho mejor Y con gente que te quiera Eso lo tengo yo clarísimo Decir lo que al viento Y en mí se quedó Y en mí se quedó Y seguimos de OT a la rumba De Antonia y de Family Gister ¡Arriba! Dicen que mi gitana Dicen que mi gitana Menea bien la cintura Por eso nadie le gana Cuando escucha mi rumba En cambio esa morena Tiene la cara bonita Por eso cuando me mira Meneando la cintura Pero cuando veo a mi gitana Toda esa que a mí se me aborota Pero cuando veo a mi gitana Toda esa que a mí se me aborota Por eso yo digo, digo ¡Vay, vay, vay! 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 La bailarina mischiana también es fan de OT, ¿sí o no? Muy fan, muy fan de OT. ¿Qué te ha parecido toda la edición? Me ha encantado, me ha encantado. Con aquella rubiada ya, cada noche... ¿Enganchadas? ...enganchadísimas. ¿Y ahora es muy fan de ella o qué? ¿Qué haces? Es que pasarlo con el micro. Ah, vale, venga. Lo tengo aquí, ¿eh? Bueno, lo tengo aquí. Pues nada, cada noche enganchadísimas con OT, y votando, y siguiéndolo, y el 24 horas me decía, tienes que ver esto. Sí, sí. ¿Estáis de acuerdo con la ganadora, no? Yo sí. ¿Por allá? Sí, sí. ¿Sí? Yo soy muy de acuerdo. Bueno, ¿te acuerdas que me preguntaste? Sí. Adiviné. Adiviné. Adivinaste. Adiviné, adiviné. Bueno. Encantadísima. Pues nada, pues... Esperando que venga. A ver, esperamos. ¿Qué? ¿Te sientes satisfecha ahora ya? Yo sí. Ahora estás relajada con una tacita de caldo, ¿no? Después de haber cantado. Ya tranquilísima. ¿Te gustaría ser cantante, Laura? A mí me encantaría, pero es muy difícil, pero sí. ¿Cuántos años tienes? 17. Uy, 17 años. Bueno, pero todo se conseguirá. ¿Sí o no? Sí. Claro, querer es poder. ¿Sí o no? ¿Usted el baile, cuándo empezó? Uf, 10 años. 10 años. A los 10 años. Imagínate. Ya son. Ya son los cuantos, sí. Pero sabías que querías y al final, pues... Sí. Tuvo una época que lo dejé, después retomé y después volví a retomar y ya, retomado. Muy bien. Espera, Joan, Quiles. ¿Qué tal ha sido? Nada, muy bien, no sé. ¿Te ha gustado? Me ha gustado un montón. Sí. Sí, sí. Ahora tú eras más que antes aún, ¿no? Claro. Después de haber compartido un tiempo con ella, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Pues nada, mira, la primera edición también fue mágica y parece ser que esta igual tiene el éxito que tuvo la primera. Vamos a recordar la película de Otel. Sueña. Sueña, oh, un mundo distinto, donde todos los días desvillará. ¡Bravo, por aquí! ¡Arriba! Ella es la presentadora, Chenoa. Bueno, ha sido. Señor Clif, usted también ha querido venir. ¿También es fan de OT, usted o no? Sí, bueno, a mí se me pone la piel de pollo y veo toda esta gente y, por lo tanto, automáticamente ven perfecto. Pero yo pensaba que lo suyo era el fútbol nada más. No, no, hay otras cosas más. Es que en esta vida, por lo tanto, el fútbol no es todo. También hay otras cosas, ¿no? Hay mujeres, hay hombres y, por lo tanto... Eso es evidente. Exactamente. Yo no sé si les gusta el fútbol a estos chicos y chicas jóvenes. Yo soy del Barça. ¿Os gusta el fútbol? ¿Sí o no? Que levanten la mano los que sí. A ver. Una solo. ¿Y aquí? ¡Y una! ¡Madre mía! Lo tienes mal. Espera, espera. Voy a recordar a ella. ¿Os parece bien a Chenoa? ¿Os ha gustado Chenoa o no? A ver, tú que has seguido toda la edición. ¿Te ha gustado la presentadora? Me ha encantado. ¿Sí? Sí. Tiene mucho juego. Mucho juego. Bueno, pues vamos a recordar a Chenoa en este programa. Internacional. ¡Chenoa! ¡Fuerte aplauso! No te me arrojes que voy yo. Te quiero. Pero cómo eres tan guapo. ¿Cómo estás tan guapo? Hola. Toma vuelta. La edad. ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Venga, más guapa para ella! ¡Venga, más guapa! ¡Venga, más guapa! ¡Arriba! ¡Bienvenido en cabaret! Lo que te hago hacer siempre, ¿no? ¿Qué estabas pensando? Dilo, confiésalo Pues estaba pensando en la película ¿En qué película? En la película de la canción que está sonando Que es Cabaret y aparte es cuando salen Están en el escenario Con la Isa Minelli Con el personaje que va vestido también un poco Bueno, un poco más caracterizado y todo Porque va como blanco Esto ¡Arriba! ¡Arriba, Cabaret! ¡Arriba! Hay una canción que, yo que sé Los artistas cansáis de vuestros éxitos Pero que siempre adoraremos ¡Esa! Yo vengo de allí Yo voy Tú todavía estás aquí Crees que me puedes confundir Y de qué vas Mirándome atrás ¡Ay, qué descaro! Ahora me gustas más Y es que no me pío Porque sé Que tú me engañarás Bueno, nos encanta esa canción Y la ponemos mucha Lo siento Y a mí, y a mí Aparte me preguntaban el otro día Y dije ¿Tú no te cansas de cantar cuando tú vas? Digo, al contrario ¡Adiós! ¡Fabulosa! Tú sabes las cosas tan bonitas Que me ha traído esta canción Es verdad que la he versionado muchas veces Para poder también refrescarme un poco yo Porque es verdad que cuando llevas 14 O los años que sigan cantando Eso es complicado Pero es una canción que me gusta Que me da rollo No es mía Es de William Luque Que era amigo Y es amigo Y cuando la escribió pensó en todo Y fíjate que cuando tú vas Fue la canción que yo Medio había dicho que no me gustaba No sabía si la iba a cantar en el disco Fíjate tú ¿Qué visión tengo yo? Claro, me dirás tú Le digo que no Tú necesitas un guía espiritual a tu lado No sé yo, ¿eh? No sé yo esta canción tal y cual Y al final sí Entró, entró Y menos mal Menos mal Y aún sigue sonando Pero ahora elijo esta De este último trabajo El séptimo, ¿no? Sí Que además el siete es un número mágico Ah, sí, perfecto Como no sabías Mira, arriba Entre mi realidad Entre mi realidad Puede que alguna vez veas Cuánto tiempo te hizo falta para ver Que no era yo, no era yo, no era yo Sí, 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 todo lo que no es tu amor Si te habla a ti que no cumplí con tu ambición De perfección, de lo que soy, de lo que soy Perdona, pero yo no te voy a convencer Perdona por hacer lo que des Soy humana, soy humana Pura intensidad para amar y odiar Soy humana, muy humana La verdad, esto es lo que hay Ya sé que cometo errores imborrables Y pienso que con amor son superables Soy humana, como tú ¡Aplausos para Cheno! ¡Arriba! Ahora solo nos queda que venga Nayara, ¿no? La ganadora Queremos que venga la ganadora, ¿no? ¿Sí o no? Vais a venir todos aquí ¿Sí? ¡Arriba, arriba, arriba! Ahora es ella, es la otra ¿Quién es? ¿Quién es? Rosa A ver, más fuerte ¡Más fuerte! ¡Rosa! Gracias a Rosa Bueno, yo me quedaré con otra de OT Con otra gran artista que es Soraya Y os dejaré a todos vosotros Pero acabaremos este bloque con rumba ¿Os parece bien o no? ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Ahí está! ¡La rumba! ¡Antonio de Family Kister! ¡Venga! En nuestra voz ¡Chao, chao Madira! Dame otro beso Después por siempre te perderé Como en un cuento el amor pasado Era un amor y luego se acabó Chao, chao, bambina, dame otro beso Después por siempre te perderé Me voy, me voy, me voy con Saraya Nos vamos Abrazo, no, pero no, no, no Toma el mismo, lento, lento